hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal dando continuidad a lo que es el próximo capítulo de el curso de Word que estamos ya en el capítulo 18 y vamos a trabajar con lo que es un nuevo documento de Word para explicar la parte de disposición lo que son los tamaños de hoja lo que es la orientación y parte de los márgenes aquí nos vamos a encontrar en la parte de disposición que tenemos lo que es configuración de la página dentro de esta tenemos lo que es márgenes orientación tamaño columna saltos números de línea guiones y acá en la parte de párrafo tenemos lo que es sangría que es lo mismo que encontramos acá en párrafo que es lo de aquí la parte de la sangría disminuir sangría y aumentar sangría la tenemos acá y la parte de lo que es el espaciado lo tenemos en esta parte de aquí que dice espaciado entre líneas y párrafo y la parte de acá de organizar que tenemos lo que es de alineación alinear lo que es agrupar girar panel de selección ya lo hemos visto anteriormente cuando utilizamos la parte de imágenes aquí en la parte de objeto en la parte de posición de lo que es un objeto hemos utilizado para explicar lo que son las imágenes vamos a empezar explicando lo que son los márgenes vamos a poner lo que es un texto predeterminado de word para eso vamos a escribir igual lorem abrimos y cerramos paréntesis para establecer lo que es un texto predeterminado que vamos a generar ahora vamos a tocar enter y ya se va a generar lo que este texto hace cada vez que escribimos igual lo que es lorem abrimos y cerramos paréntesis y damos enter se va a generar este texto ahora muy bien vamos a trabajar en esta parte aquí en la parte de arriba vemos lo que tenemos la regla y en esta parte tenemos lo que son los márgenes estamos trabajando con lo que es el margen normal y ahora si pongo margen estrecho notarán ustedes que ahora en la parte de la regla se ha abierto más ahora podemos tenemos más opción para trabajar con lo que es el texto dentro de la página tenemos hasta acá y prácticamente desde acá o sea tenemos más espacio para trabajar lo que es el texto ya sea imágenes etcétera aquí tenemos lo que es el margen moderado vamos a estar trabajando con este de moderado podemos igual personalizar lo que es el margen aquí en esta parte tenemos lo que son los márgenes superiores el margen inferior lo que es el izquierdo y el derecho aquí podemos aumentar o disminuir lo que son parte de los márgenes ya sea el superior el inferior el izquierdo o el derecho para la parte aquí de encuadernación tenemos en 0 cm y la posición del margen interno lo tenemos a la alineación de la izquierda esta parte de orientación que tenemos en vertical y horizontal aquí ahorita mismo hemos seleccionado que es vertical que es todas las predeterminadas cuando uno inicia un trabajo de Word y aquí la parte de página si tenemos normal lo que es la vista previa de cómo irá quedando el documento esto le vamos a aceptar y aquí entonces tenemos ya lo que es la orientación tenemos orientación vertical y orientación horizontal si vemos entonces ahora que utilizamos lo que es la orientación horizontal se amplía lo que es la parte de la regla que ahora se amplían los márgenes ahora tenemos vertical y disminuyen hasta 18 ahora que amplió va a ampliarse hasta 23 lo que es el margen dentro de la orientación horizontal aquí vamos a dejar la vertical vamos a ver lo que son los tamaños de hoja tenemos lo que es carta legal a 5 a 4 y parte de la carta es 8 y medio por 11 que son pulgadas y legal que es 8 y medio por 14 pulgadas acá entonces sería 22 por 28 centímetros y en esta parte de aquí serían lo de las pulgadas como también tenemos distintos tamaños de papeles que son prediseñados por Word todos estos tamaños los traen la mayoría de las versiones de Word tenemos aquí en esta parte más los tamaños de papel nosotros podemos introducir lo que es un ancho de papel y un alto para que aquí se va generando lo que es la vista previa y ahora le damos en aceptar y se va a introducir lo que es el tamaño de papel al que nosotros hayamos configurado en esta parte voy a seleccionar 8 y medio por 11 que es el que más se trabaja y en la orientación voy a seleccionar vertical ahora vemos las partes de las columnas podemos trabajar con 1 2 3 hasta más de 10 columnas aquí en esta parte donde dice número de columnas podemos ir subiendo y aquí se van generando muchas columnas pero aquí va quedando la vista previa esto no se va a visualizar bien así que vamos a trabajar solamente con dos columnas o con 3 como en esta parte aquí entonces nos da lo que es la opción de la columna 1 la columna 1 qué ancho le vamos a tener y el espaciado entre párrafos la columna 2 el mismo ancho y para la columna 3 sería el mismo ancho sin el espaciado del párrafo porque después de la columna 3 no hay otro párrafo aquí nos da que si deseamos aplicarlo para todo el documento o solamente de aquí en adelante si le damos de aquí en adelante nos ubicamos en la parte donde estábamos trabajando aquí o sea que no va a surgir efecto para esto tendremos que darle en la parte de todo el documento y le damos en aceptar y vemos que se ha introducido lo que es la columna 1 y columna 2 ahora volvamos a copiar lo mismo para generar lo que es el texto hasta que se introduzca lo que es la columna 3 vamos a volver a copiar a introducir igual lo orden y abrimos y cerramos paréntesis y ya tenemos entonces las tres columnas tenemos columna 1 columna 2 y columna 3 y acá en la parte de arriba pueden observar que están lo que son las medidas dentro de la regla de cada columna esto para la parte de columnas vamos a eliminar esto y vamos a trabajar con una columna solamente una volvemos a escribir para que se nos agregue lo que es el texto alternativo y ya estamos trabajando en esta parte vamos ahora a insertar tres páginas vamos a la parte de insertar como les he enseñado como se inserta lo que es una nueva hoja en blanco y vamos a copiar este mismo texto que tenemos aquí lo vamos a pegar en la nueva hoja en blanco vamos a insertar otra nueva hoja y vamos a pegar el texto y por último una cuarta hoja con el mismo texto tenemos cuatro hojas ya cuatro páginas estamos ubicados en dos de cuatro y ya una vez entonces hayamos agregado lo que son los cuatro textos tenemos entonces aquí en esta parte página 1 de 4 lo que son 344 palabras que contamos ahorita mismo tenemos español españa esto lo cambiamos más adelante y vamos a seguir con la parte de salto vemos que tenemos siete opciones diferentes en cuanto a los dos saltos de página y seis saltos de sección que son muy diferentes vamos a empezar con los primeros saltos de página se irán añadiendo páginas y vemos que en esta parte se mantiene igual pie de página y encabezado e igual que cuando insertábamos una hoja de esta parte vamos a deshabilitar esto aquí y al igual que cuando insertábamos una página en blanco aquí se mantenía igual lo que es encabezado y lo que es pie de página así que vamos a dirigirnos hacia atrás y vamos a trabajar en esta hoja solamente aquí vamos a configurar en disposición que voy a trabajar en dos columnas lo que es esta esta hoja y como me doy cuenta que estoy trabajando en dos columnas pues miren la regla de arriba que está ahora dividida en dos ahora vamos a copiar lo que es el texto alternativo y lo vamos a generar ahora a mí me interesa que se realice un salto de página un salto de columna en esta parte para que me aparezca estos dos primeros párrafos de aquí dentro de esta primera columna y que lo demás los otros tres aparezcan en la segunda para eso entonces nos vamos a salto y le vamos a dar saltos de columna y aquí mismo nos lo indica que el texto se pasará a lo que es la otra columna y ya como ven entonces tenemos lo que es el texto en las dos columnas realizando lo que es el salto de columna y si yo decido realizar otro salto de columna se irá para otra página y se va a agregar entonces acá acá vemos cuando estamos trabajando la regla aparece acá y ahora que trabajamos en esta vista va a aparecer acá porque en vista estoy trabajando con lo que son varias páginas por eso podemos verla así así que vamos a la parte de disposición la parte de salto ajuste al texto separa el texto según los objetos aquí se nos muestra cuando tenemos lo que es una imagen que hemos descargado insertado de la web seleccionar lo que es el ajuste de texto para que no interfiera lo que es la imagen con el texto vamos a esta parte vamos a borrar aquí y ahora vamos a trabajar en esta parte de acá para explicar lo de los saltos de sección ahora entonces ya hemos visto los saltos de página y veremos ahora los saltos de sección cuando nos dice que podemos dar un salto desde la página siguiente para eso vamos a ubicarnos en esta parte y vemos que tenemos todo igual no tenemos todavía ni un salto de sección vamos a ubicarnos en esta parte de aquí y vamos a insertar un salto de en la página siguiente de sección aquí ya se ha insertado lo que es otra sección ahora tenemos sección 1 sección 2 y como me doy cuenta haciendo doble clic en la parte de arriba o en la parte de abajo doble clic aquí entonces entonces tenemos sección 1 sección 2 y todo de aquí en adelante será sección 2 hasta la última parte hasta la última hoja hasta que yo no realice otro salto ahora nos vamos a dirigir a la parte de insertar y vamos a agregarle lo que es número de página al final de la página que eso ya se lo he explicado para crear lo que es el salto de sección par e impar o sea que aquí tenemos número 1 número 2 número 3 número 4 5 6 y finalmente 7 ahora nos vamos a ubicar en esta parte en la en esta parte donde tenemos la sección 2 la página 3 y vamos a insertar en ubicándonos en esta parte vamos a saltos nuevamente y vamos a insertar que deseo una página impar un salto y que el número aquí como vemos número 1 número 2 número 3 o sea que empezaría el número 3 si aquí insertamos lo que es un salto de un salto de sección va a empezar con la página 4 o sea que la 3 se la va a saltar vamos a hacer eso vamos a insertar lo que es un salto de sección con página par aquí en esta parte hemos visto lo de página siguiente y la del salto de sección continua que es insertando un salto y empieza en la sección una nueva misma página vamos a explicar esta aquí no le nos saltamos estamos está tenemos lo que es la sección 2 vemos sección 1 sección 2 y sección 2 ahora vamos a realizar esta que sigue aquí vamos a parte de disposición y aquí en la parte de salto vamos a darle continua ahora vemos que se ha insertado acá lo que es la nueva la nueva hoja pero como tenía este texto ha quedado ahí mismo y vemos que tenemos entonces sección 2 ahora cambia a sección 3 porque porque hemos realizado un salto de sección continua y en esta parte entonces vamos a la parte de aquí vamos a disposición y vemos que nos dice que inserta un salto de sección y empieza la sección en una nueva misma página o sea que tenemos aquí en una nueva misma página lo que es la nueva la nueva sección sección 1 sección 2 y sección 3 si yo vuelvo a realizar lo que es el salto de sección continua quedaremos entonces ya con cuatro secciones vamos a la parte de salto voy a hacer una continua y ya inmediatamente ha saltado acá ahora debemos tener cuatro secciones aquí está la sección número 4 vemos eso para la parte de salto de sección continua ahora me interesa a mí insertar lo que es un salto de sección impar y uno par vamos a insertar uno impar ubicándonos en la hoja número 1 nos ubicamos aquí en la última parte del texto y en disposición buscamos lo que dice salto de página impar y muy importante vemos empezamos 1 aquí iría 2 y ahora se ha agregado una página en blanco que continúa lo que es 3 obviamente se va a agregar una página en blanco porque aquí tendríamos que tener lo que es la página 2 o sea que si nosotros borramos este texto y lo ubicamos en esta parte vamos a quedar con la página 2 página 3 porque se ha borrado lo que es el salto ahora vamos aquí y en esta parte nos vamos a ubicar en la página 6 que es una página par o no podemos ubicar en la página 4 en este último espacio vamos a insertar ahora un salto de página pero que sea par y notarán que se ha agregado 6 ahora estamos 1 3 4 aquí debería ir 5 ahora va a 6 y aquí debería ir 7 8 9 ahora si en la parte 7 yo agrego un salto de página impar nuevamente porque estamos en una página impar ahora irá 7 y 9 ahora se ha saltado el 8 y si yo aquí decido que en esta página vuelva a aparecer otro salto de página impar ahora entonces saltará a 11 como bien lo tenemos ahora tenemos prácticamente 1 aquí iría al 2 pero hemos realizado un salto de página impar hasta acá ahora tenemos 1 3 aquí hemos realizado un salto de página par aquí tenemos entonces 4 iría 5 pero como realizamos el salto saltamos a 6 y luego 7 de 7 si hemos realizado todos los saltos en adelante hacia un salto de página impar o sea 7 9 ahora 11 si yo me ubico en esta parte y realizó otro salto de página impar ahora será 13 y si me ubico en esta parte y realizó otro impar ahora será 15 y si de esta parte doy inserto una nueva página en blanco será esta 16 y de aquí ya podría realizar un salto de página par ahora saltaría a lo que sería la página 18 vamos a realizar lo que es el salto de página par y ahora vemos que salta 18 y si sigo insertando varias páginas y ahora el conteo irá de número en 2 en 2 que es número par y para esto funciona lo que es la sección de trabajos impar cuando alguien pide un profesor un educador les pide que realicen un trabajo y que todas las páginas tengan saltos de sección impar utilizan esta forma cuando le dice par será esta cuando es continua significa que vamos insertando sección en sección y del texto dirigiéndose a la próxima página o sea si tenemos sección 1 y queremos dividir un texto le damos insertar lo que es un salto de sección continua y empezará lo que es la sección en una nueva página vamos a ver ya hemos explicado toda esta parte vemos lo que es los números de línea aquí entonces nos aparece nos interesa que en cada línea aparezca con un número de línea aquí le damos en continua y nos va a generar 1 2 3 4 5 hasta acá y porque acá no sigue porque acá tenemos otra sección y acá entonces tendríamos que repetir los mismos los números de línea que sea continua para poder que aparezca en esta parte y lo mismo para esta parte de aquí si nosotros damos el número de línea ya sea continua reiniciar en cada página reiniciar en cada sección suprimir el párrafo total para esto entonces le damos en reiniciar en cada página y ya entonces se ha reiniciado en cada página de esta sección recordemos que estamos trabajando en una sección aquí sección 5 sección 6 y acá entonces tendríamos lo que sería la sección la página 7 página 6 página 7 y página 9 esto para la parte de numeración por lo general se utiliza acá en inicio lo que es parte de viñeta o numeración que lo encontramos acá en disposición pero en números de línea o sea el número en cada línea que hemos insertado si yo aquí en esta parte deseo dar espacio 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 aquí entonces le nos vamos a mostrar todo y vemos que aquí entonces he creado un salto de sección y ahora si me en esta parte me ubico en disposición y genero lo que son los números de línea aquí me va a aparecer un número porque he creado saltos de sección o sea es el tocado espacio por eso no es recomendable que ustedes toquen espacio cada vez que ustedes vayan a insertar una nueva hoja porque si me voy a lo que es parte de números de línea y sigo tocando espacio se irá creando números de líneas por eso es importante solamente insertar desde salto una página o insertar desde acá una página en blanco y eso para la parte de números de línea vemos lo último que son los guiones vamos a deshabilitar todo lo que son números de línea vamos a retroceder hasta eliminar todos estos números de línea para explicar lo que serían las secciones y nos ubicaremos en esta parte para explicar lo último que serían los guiones donde tenemos ninguno los guiones son los que vamos a insertar por ejemplo cuando la palabra no cabe en este párrafo si sistema quedará por aquí y se inserta un guión y queda sistema guión y acá iría más por ejemplo aprendizaje guión y aquí quedaría g vamos a seleccionar este párrafo y vamos a poner guiones automáticos y ahí notarán la diferencia aquí por ejemplo en enseñanza para poder que quepa el párrafo insertando los guiones ha puesto en se puso el guión y en puso ñanza abajo y abajo si es necesario puso en ese el guión y sario para que quepa lo que es dentro del párrafo se inserta el guión dando continuidad a lo que es la palabra pero esto muy poco lo vamos a utilizar esto le dejamos podemos ponerle los guiones manuales o podemos darle ninguno que es lo que se deja siempre porque esto muy poco lo utilizamos más que todo cuando para libros se utiliza pero para un trabajo de word muy poco lo vamos a utilizar podemos ponerle los guiones manuales y aquí nos dice donde deseamos introducir lo que es el guión dividiendo lo que es la palabra manualmente enseñanza aquí entonces tendríamos para ponerlo dentro de la A si deseo utilizarla aquí o si deseo por poner lo que es el guión acá y en esta parte entonces le voy a dar que no utilidad también me dice donde deseo poner el guión le voy a dar que no y aquí entonces se ha terminado la revisión de selección donde desea continuar revisando el resto de documento y le voy a dar que no porque estaría revisando todos los párrafos de este documento para hacer lo que son los guiones así que por lo tanto aquí vamos a dejar en guión ninguno y aquí entonces tendríamos todas las opciones avanzadas que hemos tratado aquí las tenemos acá en esta parte donde vemos aquí lo que es la orientación de la página lo que es la vista previa de cómo quedaría páginas aplicar a selecciones seleccionada y acá en la parte de papel tenemos entonces lo que es el tamaño de papel disposición lo que son pares en pares diferentes encabezado primera página diferente lo que es la alineación si es superior y lo que en donde lo vamos a aplicar en esta parte un último tips que les voy a dar si ustedes quieren introducir lo que es una página vertical y una horizontal vamos a hacer lo siguiente vamos a disminuir lo que es así para trabajar así si yo deseo que esta página sea vertical esta vertical y la segunda horizontal al igual que la quinta deseo que sea horizontal vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar este texto esta es una de las maneras seleccionando el texto y nos vamos a la parte de configuración de página o sea en este en este pequeño cuadrito que ven aquí en la esquina y aquí vamos a seleccionar horizontal aquí donde dice vista previa quedaría la página horizontal y donde nos dice aplicar vamos a seleccionar podemos seleccionar todo el documento o secciones seleccionada aquí entonces le damos en aceptar y tenemos entonces ya dos páginas horizontal porque tenemos dos páginas horizontal porque estamos trabajando en dos secciones ahora si yo deseo yo inserto aquí tenemos sección 2 sección 2 yo deseo insertar una nueva sección para que esta página solamente quede horizontal así que vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar aquí una nueva sección y ya debemos quedar con la sección 3 aquí bien aquí entonces vamos a seleccionar esto así y vamos a la parte de disposición desde la parte de configuración buscamos aquí la que es la orientación y le ponemos donde dice sección aquí y ya hemos quedado con la página vertical horizontal y esta vertical ahora nos interesa poner esta también horizontal para eso vamos a seleccionar este texto vamos a la parte de configuración de página y aquí le ponemos horizontal y acá nos aparece otra otra opción donde nos dice que si deseamos solamente secciones seleccionadas hablando de secciones el texto seleccionado o todo el documento aquí es más importante este es otra aquí seleccionamos texto seleccionado que es lo que tengo aquí y le doy en aceptar y solo va a girar lo que es este texto pero porque se ha pasado para acá porque el texto no cabía dentro de esa página ahora si yo borro este texto quedaremos entonces con la página vertical porque me ha puesto otra página horizontal porque este texto no cabía dentro de esta página por eso agregó automáticamente otra página horizontal pero si ustedes notan la diferencia aquí agregó otro horizontal pero se mantuvo vertical la página 7 o sea la página que será ahora página 6 y como habíamos establecido que daríamos página vertical horizontal vertical otra vertical la horizontal y finalmente la vertical y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal hasta la próxima ¡Gracias!